Vamos a bailar, Ioni Films, para ti, feliz cumpleaños, Jairo Nelson Jairo Juancho Perales, Somor y Ajayra Jairo y Ajayra, gracias padrina Jairo Juancho Después de tantos años de prisión, hoy me encuentro libre Todo fue preocupado de rol, su fecha, ay de la nena, tu mierda Desde hoy, hoy era mi vida Desde hoy, toda mi familia Y a mi madre, que nunca se olvidó de ti A ti por ser, que a pesar de todo, nunca tuviste conmigo Quieres estar, libertad, contigo mi amor, contigo Quieres estar, libertad, contigo mi amor, contigo Quieres estar, libertad, contigo mi amor, 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 Después de tantos años de fusión Hoy me encuentro libre Y todo el cuerpo de dolor Y cosas hay de la vida Y de hoy hay de mi vida Y de hoy toda mi familia Y a mi madre me encuentro solo a ti A ti mujer que a pesar de todo Que te he visto conmigo Quiero celebrar mi libertad Contigo mi amor, contigo Quiero celebrar mi libertad Contigo mi amor, contigo Contigo mi amor, contigo mi amor 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 Buenas Chapalí, feliz cumpleaños Chapalí Un cariño para ti La gente linda San Juan de Libanjo Oaxaca Chapalí Galleta Conmigo, ¿por qué tomas tanto? Estás acabando conmigo Esa mujer no te ha querido 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 Si quiere marcarse Déjala, déjala ir Tú no digas nada Si un amor se va Te encontrará Dije de marcarse Déjala, déjala ir Tú no digas nada Si un amor se va Tú no te encontrarás Johnny Fils Feliz cumpleaños Madre Don Nelson Enrique Seaman A ver Corjito Ramos Aguerao Eco Torro Randy Buenas Randy Buenas Randy Buenas Randy Madre Don Nelson Madre Don Nelson ¡Feliz cumpleaños Madre Don Nelson! Lo van se va Para nuestro amigo Johnny Fils Vamos a Piura Para el Piurano Para el Güere El Güere El Güere El Güere Randy ¡El Güere Randy!